Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, dicen que la soltería tiene su encanto hasta para el nivel de los dineros. Y realicito que porque cuando no tienes quien te pida cuentas... Exacto. ...pues todo es para ti. Luego te casas y ya se divide un poco entre dos. Y con los chamacos, el gasto. Y con niños entre 14. Entonces, hoy vamos a ver cómo... Las ventajas que puede tener una pareja que no tiene hijos... Ajá. Y sobre todo con los dineros. Hay una broma que hacemos mucho ahí en la casa, que le recortamos una mansión así a mi papá en fotografía. Y entonces, que él llega y nos decía con la fotografía, ¿Ven esta casa? Se la comieron, desgraciados. No más nos quedó esta. Exactamente, pues sí, se la comieron de tanto que comíamos mis hermanos y yo. Hoy está nuestra experta en finanzas personales, Sonia Sánchez Square, que nos viene a decir cómo hacerle cuando no hay niños. Sonia, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Híjole. Oye, sí está más padre, pues es que... Hay más dinero, ¿no? Está padre. Sí es verdad. Hay más dinerito. Sí es verdad que hay más dinerito. Es un mito. Claro. De hecho, hay un término. Hoy en día hay cada vez más parejas que no tienen hijos o que se tardan cada vez más años en tener hijos. Y entonces hay una definición que es DINX, que en inglés es Double Income, No Kids, o sea, dos ingresos sin niños. Entonces, obviamente, pues sí, el dinero de los dos rinde muchísimo más, ¿no? Igual cuando eres soltero y que todavía no tienes pareja, a lo mejor andas de novio, pero todavía no te casas, pues obviamente tu dinero lo puedes usar para cosas muy valiosas. ¿Qué podemos hacer con esos ingresos? De hecho, de eso quiero hablar, porque de verdad todas las personas que estén en esa situación aprovechen. Cuando llegan los hijos, bueno, los hijos se vuelven prioridades normal y natural. Luego ya hay muchas cosas que ya o no puedes hacer o te vas a tardar más. Por ejemplo, pagar tu hipoteca. Ya te casaste, los dos están pagando una casa, aprovechen que todavía no tienen hijos para adelantar pagos. Primero porque van a pagar menos, les va a salir más barato. Y segundo, porque ya cuando llegan los hijos ya es más difícil tener un dinero extra para hacer pagos adelantados, ¿estamos de acuerdo? Claro, la hipoteca entonces. La hipoteca. Muy bien. Otra cosa bien importante que todos descuidamos, nuestro ahorro para el retiro. Ah, dejamos de ahorrar, ¿verdad? Dejamos de ahorrar para el retiro, porque claro, pues de repente que la colegiatura, que el médico... No alcanza para todo. No alcanza para todo y es normal. Desde pañales hasta colegiatura, como tú dices. Todo, todo, todo. Así desde la medicina hasta la cosita del súper y el cumpleaños y la Navidad. La fiestita. Es que es un montón de cosas. Si de repente ya no son para las vacaciones, pues ya no son... No, exacto. Y si tenías planes de que vámonos a Europa ya con chamacos, ya quién sabe. Hay gente que lo hace, pero sí cuesta mucho. Muchísimo más. Entonces, métele a la ahorra al retiro. Órale, ¿y sabes qué? Después voy a estar viejita. ¿Quién me va a cuidar? Digo, está bien. Pues los hijos. Mis hijos me ayuden, pero pues tampoco. No sabemos. No, no sabemos. Yo como siempre digo, ¿qué tal te sale un hijo baquetón bueno para nada? Uno nunca sabe. Desentendido. Exacto. No, desentendido y ahí te dejan. ¿Qué más podemos hacer? Cuídate de las tarjetas. Cuando estén solteros o recién casados, no usen las tarjetas de crédito. A lo loco, no gasten lo que no tienen. Cuídense sobre todo de los intereses y del crédito. Porque al momento que vienen los hijos y con los gastos de ellos y más traer a cuesta una deuda grande en tarjeta de crédito, no quiero ni estar en esos zapatos. Y desafortunadamente hay familias que están en ese caso y es mucho más complicado. Obviamente se puede salir, para todo hay solución, pero es más difícil, es más complicado y tienes que hacer muchos más sacrificios. Entonces, otra de las cosas es aprendan a manejar un poquito el dinero. O sea, mientras más joven o mientras menos compromisos financieros tienes, es mucho más fácil que aprendas a invertir, a manejar el crédito, a manejar tu dinero. Bueno, aprovecha este tiempo y esta temporada como para decir, a ver, bueno, estamos juntos, estamos casados, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos comprar mejor? ¿Cómo podemos manejar el crédito? Vamos a aprender. Para el día que lleguen los niños, realmente estemos preparados. Incluso podamos prepararlos con un seguro de educación, ¿no? Con una serie de cosas que nos van a hacer la vida más fácil a nosotros financiera y le van a hacer más fácil la vida a los niños. Es cierto. Por ejemplo, los seguros educacionales son bien importantes. Es más, si estás planeando tener hijos, si están casados y están planeando tener hijos, desde ahorita, a ver, ¿cómo vamos a pagar la escuela? ¿Cómo vamos a pagar la primaria? ¿Cómo vamos a pagar la secundaria? No, y la universidad, que es precisamente mucho más caro que... Yo creo que hacen las cuentas y te quitan las ganas, ¿no? Marta tiene un hijo universitario y ¡guau!, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, yo creo que cuando te pones a planearlo, se te quitan las ganas. ¡Auch! Sí. Porque es un fondo de inversión, ¿no? O sea, cada hijo es un fondo de inversión. Son muchos años... ¿Cuántos años van a la escuela? ¿20 años o cuántos? No, bueno, en total son 6 de primaria, 3 de la escuela, 12 y 4, 16. 20 años de útiles, de uniformes, de transporte, de paseos, de todo. De todo, todo. De colegiaturas. Hay algunos que no... que están en escuelas públicas, pero todo lo demás necesitan hacerlo igual. O sea, la compra de útiles, de uniformes, de transporte, todo lo demás. Si la vida fuera de la universidad, la tienes que seguir pagando. Sí, claro. 20 años de inversión por un hijo. Préstamos universitarios tiene, que es como comprar un carro. Sí. Dos hijos o tres hijos o cuatro hijos. No, más, exacto. Y no nada más es uno. Se pueden ser dos colegiaturas tres. Sí, de verdad que sí es un... Está fuerte. No es por desanimarlos a que tengan hijos, ¿verdad? Pero hay que prevenirse. Pero hay que planearlo. 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 Sí, siempre sale. Donde comen uno, comen dos. No, y siempre sale. El problema es a costa de qué, ¿no? A veces es un sacrificio muy grande, tanto para nosotros como para nuestros propios hijos. No se vale. No se vale. Si podemos prevenirlo con orientación, como nos estás dando. Si podemos prevenirlo. Hay seguros educacionales. Hay fondos de ahorros, más o menos seguros. Hay seguros de dotales. Los seguros dotales son seguros que te dan las aseguradoras. Son un poquito caros, pero vamos a suponer. Tengo un hijo que está en la secundaria o en la primaria. ¿Le compro su seguro total para cubrir las colegiaturas de la universidad? Y lo padre de ese seguro, por ejemplo, es que si mi hijo de repente me sale trovador y me dice, no, yo no quiero ir a la universidad, pero quiero ser DJ o quiero ser una cosa... Poeta, mamá. Exacto. Bueno, ahí tiene ese dinero que si no lo quiere usar para la universidad, bueno, pues úsalo en la educación para ser poeta o para ser DJ. Comprate tu equipo de... Exacto. Y tiene ese dinero ahí. Por ejemplo, no es uno de los recursos. Ok. En fin, es cuestión de prepararlo, de verlo, de investigar y sobre todo de tú como adulto y como futuros papás sanear sus finanzas primero. Hay una manera de ensayar, por decirlo así, para ser económicamente papás, porque nos preparamos mentalmente en el que tratamos de aprender tips y escuchamos consejos y todo eso en cuanto al trato con los niños. Sí, aprendes a cambiar pañales, pero... Sí, pero económicamente hay manera de ensayar para ser papás, para... Sí, claro, es... Tú siéntate y di, a ver, ¿en qué lo voy a meter al kinder? Vamos a suponer que ya estoy embarazada. Todo eso, muchas cosas se encuentran en internet, por ejemplo, desde el embarazo... Ah, no me digas. Cada vez, cada cuándo tienes que ir al médico, por ejemplo. Toda la parte del embarazo es un rollo de medicina, de ir, de cita, de esto, del otro. Mínimo una vez al mes. Todo eso lo cuentas en internet. A ver, ¿en qué mes de embarazo tengo que ir al ginecólogo? Ah. ¿En qué mes se hace tal estudio? Y empiezas a sacar cuentas. Ah. ¿No? ¿Y separar el dinero de una vez? De repente abrir una cuentecita para... A ver, vamos poniendo el dinero. Abre una cuentecita al fondo del bebé. Vamos a estar. Ah, lo del doctor, hay que depositarlo. Ah, más adelante, lo de la colegiatura, lo de la inscripción, lo del uniforme. De hecho, hay muchas mujeres que ya desde antes de embarazarse ya saben dónde ver a su hijo a la escuela. No, hay algunas que antes de casarse ya saben qué marido, qué padre de sus hijos. Tampoco, ¿eh? Ya saben todo, ¿no? Si ya lo saben, o hay esa escuela porque yo estuve ahí o porque mi papá estuvo ahí o porque yo... Porque esa escuela es lo máximo. Porque no sé qué, pero no sé qué. Una llamadita. ¿Cuánto cuesta la colegiatura? Ah. Se enseña en 23 idiomas. Si ahorita cuesta tanto, bueno, vamos a suponer que mi hijo estaba entrenando. Esa escuela ni haces la cuenta. Sí, sí. Exacto. Digo, obviamente, cuando tu hijo vaya a la escuela, a la secundaria va a ser otro precio, pero es como para darte una realidad. ¿Hoy? ¿De cuánto te va a costar? Insisto, no es para espantarlos, pero sí hay que estar prevenidos, ¿no? Es para ahorrar y para prevenir. Si no, después de esto decir, no, pues ya no quiero ser papá, sobre todo los hombres, que somos más sacatones. No, pero además, si sigues todas las indicaciones de Sonia, a lo mejor ya cuando lleguen los chamacos ya te agarran más holgadito. Esa es la idea. Ya estás casi. Ya de bajadita. Ya vas muy adelantado con la hipoteca o con lo que, ¿no? Esa es la idea. Con las deudas grandes. Siempre van a haber. Tener hijos es una cosa muy linda, pero siempre van a hacer gastos. Eso no nos quita a nadie. Pero la idea es llegar un poquito mejor. Que no nos agarre de plano de tan desprevenidos. Que digamos, bueno, híjole, sí, ya voy adelantada de hipoteca. Ya tengo su seguro de gastos médicos. Es decir, en cuanto nace el bebé, seguro de gastos médicos. Ya no tengo que preocuparme por alguna situación de salud. Quiere que no eso aliviana mucho. Y entonces, bueno, estás preparado para entonces sí tener retos más grandes. O decir, oye, ¿sabes qué? Si me quiero ir a Europa, ahora sí tengo para irme con todos los niños, ¿no? Y si puedes. Exacto. Y si puedes también planearlo. Esa es la idea. Esa es la idea. Oye, está bueno. Y además, ya si con todo lo demás te queda un dinerito extra, entonces ya puede entrar para los otros gustos que ya es lo que quieras. ¿No? Debería. Siempre hiciste el guardadito para los niños, ya si queda una extrita. Acuérdese que siempre tiene que haber un extra para la vida, para los gustos de uno. Si no, uno se vuelve muy, se marchita uno, ¿no? O sea, si no tienes tus gustos, si no trabajas para darte algo a ti mismo. Claro, si te la pasas en sacrificio absoluto, pues ni disfrutas. Eso siempre debe de estar. No debe de ser así. Yo creo que ese guardadito, ese ahorro para los gustos no debe de fallar nunca. Ok. Y por eso es importante planearlo, porque de repente cuando hay asuntos con los niños, a veces de veras nos bloqueamos, sobre todo las mujeres, hacemos como que no existimos con tal de darle todo a los niños. A los hijos. Y eso es muy malo para nuestra salud, ¿no? Nuestra salud física, mental, emocional y a la larga pues tampoco es bueno para la familia, ¿no? Entonces, por eso sí, la planeación va a ser clave para que tengan los niños todo lo que necesitan y también los papás. Ajá. Planeación en comunicación con tu marido, con tu esposa y así la libramos bien y de bajadita. Entonces, se va la hipoteca, se va las tarjetas de crédito, seguro de gastos médicos, ahorro para el retiro. Esos cuatro pilares. Y los pueden ustedes reconsultar, analizar y sobre todo platicar con sus respectivos esposos y esposas. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.